¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso va a recibir a C. Pequeño! ¡C. Pequeño! Bienvenido. ¿Cómo va? Agarré uno afinando, escúchame. Bueno. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Contento de estar en el 12, contento de estar acá. Qué lindo. Gracias por invitarme. ¿Cómo, cómo, por qué C. Pequeño? ¿Cómo se forma la bandé? Bueno, tenemos ya... ¿Tambio pajacé? Nos estás haciendo acordar cuántos años tenemos. La banda se formó hace 20 años. Tremendo. O al menos con él y algunos más, somos 7 en total. Algunos siguen estando, después hay incorporaciones nuevas. Pero este formato está hace 5 años, pero la banda tiene ya 20 años. Cuando empezamos a tocar con Pablo, que era guitarra y percusión nomás, la gente le puso a C. Pequeño. En aquel momento estaba una película que se llama Ciudad de Dios. Sí, claro. No sé si nos veían parecido a los dos, que cuando entrábamos a los bolillos... Digo, creciste un poquito más, porque se pegó un poquito más pequeño. No, estaba un poquito más abajo. Pero bueno, la gente le puso a C. Pequeño y hasta ahora no hemos cambiado el nombre. Qué bueno. ¿Y cómo ha evolucionado la banda, el repertó? Bueno, bien. Empezamos en bolichitos, tocando. Y hoy por hoy, ya hace 3, 4 años, estamos enfocados solamente a eventos, fiestas, casamientos. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente hay algún boliche, aprovechamos a mandar un saludo a Don Bigote ahí. ¿A Don Bigote? ¿No? ¿Vos lo conocés? ¿Lo conocés? ¿Te suena algo? No, no lo tengo. Un saludo para Pablita ahí. Y nada, es de los pocos lugares. Cachilobar, Ponipisador, es de los pocos lugares que nos hemos quedado, porque nos sentimos, la verdad, como en casa. Como sentido de pertenencia. Prácticamente es todo. ¿Y qué música que les gusta tocar? Lo que la gente pide, en realidad, porque es muy... A veces vamos a lugares que el más chico tiene 40, y hay veces que de ahí, esa misma noche, nos vamos a otro que el más grande tiene 22. Claro. Entonces, tenés que tener un reportario bastante amplio. De la Champions League, a Rafa, hasta Zucuita para el Café, y canciones de los nietos del futuro que nunca podrán. Ah, ahí vas a ganador. Ahí vas a ganador. Recién, bueno, en la pausa sonaron mientras probaban, y Lucía Brocal arriba de la mesa. Ah, estaba como loca con Marianita. La tuvimos que bajar. La tuvimos que bajar, por favor. Con Cata y todo. Por favor. No puedo aprender la coreo de los nietos, pero todavía no me sale. ¿Cómo encaramos el resto del año? Bueno, estamos ya, todo lo que es noviembre, diciembre y enero, ya estamos prácticamente llenos con fiestas. Aprovechamos a mandarle un saludo ayer a la gente de Grupo 12, que es ahí, están al lado del Prado, al lado del Blanes, ahí. Y la verdad que nos agarró la lluvia en pleno toque. Y como que nada, la gente... Disfrutando igual. Y nosotros también, como si nada. Qué demás, divino. Estábamos preocupados por algún instrumento, pero pasé que ayer... Dos músicos quedaron en el tributado, que son los que no pueden venir. Pero nada, chicos, arriba. Ya que no vinieron, les vamos a mandar un saludo, que se quedaron durmiendo en la casa. No, 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 no. Bueno, está bien, trabajamos todos los fines de semana. Cuca, cuca, díganle a la gente en su casa que corra el sillón de los nobles, porque si bien tengo un... Vamos arriba, vamos arriba. Bueno, y a propósito de eso, ¿qué nos van a cantar? ¿Un enganchadito? Bueno, vamos a hacer un enganchadito, como te decía, un temita de los últimos. Estamos renovando semana a semana. Y algo que nos gusta hacer mucho, que cada tanto hacemos un tributo al Potro Rodrigo y Cuarteto. Eso garpa. Somos una de las pocas bandas que tratamos de seguir con el cuartete. Y eso hacemos tema de la conga, que estábamos muy de moda. Mirá qué bueno. Pero bueno, vamos a tirar algún tema del Potro Rodrigo, que nos gusta hacer. Buenísimo, gracias por haber venido. Una relación enorme, nos escuchamos. Yo estoy acá, porque cosas me tiró para adentro. Vamos arriba. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Un número no borré, no sé por qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sí que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Una mezcla de nietos del futuro. Y Manuel Turillo dice así. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que me hubiera, pero eso no se pide. Mejor pedido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que me volviera, pero eso no se pide. Mejor le pido, Pablito, trompeta. Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que me volviera, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios. Y si me ayudan con las palmitas en el fondo, dale. Palma, 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 palma. Arriba, palma, palma. Arriba, esa palmita, dale. Mira, el potro Rodrigo, ¿eh? A pedido de ahí, ¿eh? Muchas gracias, es pequeño. Como siempre, tu fiesta, tu banda, ¿eh? Gracias. No sabes lo que es. Tener que andar así, tomándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. No vamos, gracias. Por lo que yo te quiero, tendré que conformar. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrar. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado a ser. ¡Muchas gracias!